El día de hoy estamos intercambiando instrumentos musicales para niños y para niñas. Ellos construyeron sus instrumentos musicales favoritos en base a papel, a cartón, a hilo. Y el día de hoy esos instrumentos musicales que ellos soñaron se dieron convertidos en realidad. Ellos ya estaban ansiosos, ellos ya querían tener su instrumento, ellos ya querían escuchar un sonido. Cuando tenían sus instrumentos se imaginaban el sonido, ahora lo conocen. El objetivo de esto es que el niño tenga un acercamiento con un objeto físico, que adopte una postura, que se empiece a familiarizar con sus instrumentos reales. Desde que entré soy más alegre, soy más participativo, soy más activo con el coro. Un proyecto que le llamamos una escuela de música de alto rendimiento. En ese proyecto los niños ensayan cuatro horas diarias, de lunes a viernes, de cuatro de la tarde a ocho de la noche. Es intenso, pero lo agradecen, porque aunque llegue con hambre, llega a cena y a hacer tarea, y aunque se desvele, el siguiente día es la escuela normal. Y se dé satisfacción en sus caritas, porque aunque terminen cansadas, siguen haciendo sus esfuerzos. Es algo que he practicado por un año y medio y es muy bonito. Que después de que cantes la gente te aplauda y te sientas emocionada por lo que vas a hacer o lo que acabas de hacer. Ahora tienen una tarea más importante, que es tocar las notas de manera adecuada, seguir manteniendo esa postura con ese instrumento y poder tener afinaciones perfectas como se los va a ir marcando su maestro. La música es mi vida ya. Se volvió algo muy importante en mí y con él me expreso, con él convivo todos los días. Y ya se volvió una rutina, se volvió parte de mi vida y es algo que me gusta mucho. Esto es lo que se construye en Zapopan. Construimos comunidad, construimos cultura, educación para que la ciudadanía pueda vivir no solamente en paz, sino también con mucha alegría.